Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar el concurso Sport Robot con el primer proyecto presentado de la UNAP, el Bedron. Dejo a los realizadores precisamente la palabra. Tienen 10 minutos. Muy buenos días. Mi nombre es José Gabriel Vargas Yepes y mi proyecto se llama Bedron. ¿Qué es Bedron? Bueno, primero tengo que empezar explicando qué es Bedron. B viene a partir de la palabra Vision, Drone viene a partir de dispositivos aéreos no tripulados. Mi proyecto consiste en dos partes. En la primera me enfaticé en lo que es la parte de seguridad y la segunda es la parte social. Empezaré con la primera. Se titula Cuadrotorno tripulado como alternativa al alto costo de los sistemas de monitoreo en las zonas urbanas de Colombia. Para entrar un poco en detalle de lo que es lo que yo estoy solucionando, tengo que enfocarme en lo que es los altos índices de delincuencia. Estamos en que la Policía Nacional ahorita está invirtiendo muy buen dinero en lo que son nuevas tecnologías, pero estas resultan demasiado costosas en el territorio nacional. Lo que yo estoy pensando es hacer un cuadrotor como es el que están viendo acá, con componentes, algunos componentes como son los materiales, la materia prima que viene siendo la madera, el aluminio que se puede conseguir acá en Colombia y otros componentes que ya son importados pero que vienen siendo, no representan un porcentaje muy grande en el proyecto. Con esto, ¿qué logro ubicar? Que se bajen los costos de producción de sistemas de monitoreo y que sean hechos en Colombia y que de esta manera haya una mayor cobertura de estos, ya que usando el mismo presupuesto se podrían obtener más de estos dispositivos. El problema radica en el alto costo que tiene esta utilidad, que utilidad del monitoreo masivo en Colombia. Estamos hablando de que la policía está usando alrededor de, por lo menos en mi ciudad de Bucaramanga tienen alrededor de 150 cámaras instaladas de seguridad fuera de lo que son las de tránsito. Acá podemos ver una gráfica proporcionada por la policía en la que se ve lo que es el apoyo logístico que ellos hacen para las ferias de Bucaramanga y lo que es la actualización de los sistemas de las patrullas de ellos. Pero la parte más importante es esta, en la que podemos ver que una migración a un nuevo sistema de tan solo 74 cámaras costó 4.750 millones de pesos. Esto es realmente un dato muy alto que de alguna manera no se ve reflejado en lo que son los índices. Sí, de una manera hay mayor cobertura, pero 74 cámaras para una ciudad tan grande no es funcional. Alrededor, una cámara de estas que se ven en los postes está alrededor de los 54 millones de pesos, 56 millones de pesos, la instalación, el soporte y todo fuera de lo que es el centro de monitoreo. Estas son bastante útiles, son un sistema de circuito cerrado de televisión, pero el problema es que son muy costosas. Aquí está un presupuesto que elaboree lo que son en sí los componentes electrónicos, que es la parte principal, qué costo tendrían. Estamos hablando alrededor de un millón de pesos, que realmente comparado con lo que son 54 millones, es una variación muy grande. A continuación mostraré un video demostrativo de cómo es la manejabilidad de un cuadrotor, de qué manera se puede aplicar en las zonas urbanas y en las zonas boscosas, de qué manera éste puede sustituir lo que son las patrullas policiales, lo que son en algunos casos en las persecuciones de los helicópteros. Entonces, por favor, observen eso. Ahí se puede ver que él puede alcanzar velocidades muy altas, es adaptable a otros entornos, quizá más boscosos. En esta parte se puede ver en lo que sería una zona de un parque. Se puede ver que, a diferencia de lo que es un helicóptero o otros dispositivos aéreos, éste tiene una manejabilidad en todos los ejes, a diferencia del helicóptero, que a pesar de que avanza a distancias muy largas, no tiene una manejabilidad tan apta como éste. Aquí, más adelante podemos ver cómo en las zonas boscosas, más adelante en el desarrollo, se podría usar éste, ya sea para el ejército, ya sea para combatir diferentes bandas delincuenciales. Para mirar de qué manera el uso de dispositivos de visión o de seguridad ha mejorado la calidad de vida de las sociedades, tenemos acá un ejemplo de lo que viene siendo la ciudad de Londres, en donde hay alrededor de una cámara por cada 14 londinenses. A partir del siglo XXI, en donde se empezó a usar estos tipos de tecnologías, los índices de delincuencia disminuyeron considerablemente, se habla que es casi del 75%, lo cual es algo muy alto. Obviamente que, si uno mira los datos, es bastante lo que afecta a la comunidad, pero el hecho de que se pueda reducir de esa manera es muy interesante. Esto es el presupuesto que les hablaba del millón de pesos de componentes. ¿Qué se lograría utilizando estos dispositivos? Se lograría principalmente, bajar los costos de implementación de la Policía Nacional, porque se reducirían el número de patrullas y se aumentarían los centros de monitoreo. Una persona en un centro de monitoreo, un agente, puede controlar hasta cuatro de estos dispositivos, normalmente una patrulla va montada a dos personas. Sí, tiene un rango de visión, sí hay más personal, pero de alguna manera no se está cumpliendo la función. Uno normalmente ve que hay un acto delincuencial, un robo, y al rato pasa la patrulla y que no se vio nada, porque no hay tanto cubrimiento de la policía por esta parte. Esto que contribuiría a bajar los índices de delincuencia. ¿Qué conclusiones sacamos? Utilizando estos dispositivos, y ya voy a explicar su funcionamiento, se podría disminuir los índices de delincuencia, el alcance de la policía en la ciudad sería mucho más alto, y se lograría bajar el presupuesto que se destina para esta utilidad. Ahora voy a hablarles de la segunda parte, al final les explico bien lo que es el dispositivo. La segunda parte, que es lo que les digo, que es la parte social, es el cuadrotor pensado, aunque este proyecto, esta parte del proyecto necesita más desarrollo, porque actualmente no hay tecnologías para llevarlo a cabo, pues voy a explicar cómo es la idea y hasta ahora cómo vamos. El problema en sí, es que en el mundo hay muchas personas invidentes, hay 285 millones de personas invidentes, el 90% de estos viven en países de vida de desarrollo. ¿Qué es lo que pasa? Los países como digamos Colombia, no tienen infraestructura necesaria para estas personas. Uno normalmente ve que tienen la necesidad de andar con un perro, con un familiar, con un amigo que los anda guiando por la ciudad. Han habido muchos casos en los que las personas terminan chocándose contra postes, o cosas por la mala señalización que hay de eso. Mi equipo, actualmente estoy yo, pero somos dos personas, hemos desarrollado un software en que se divide en dos partes, la primera es la parte de la aplicación en el usuario, y la segunda es la parte que hace el reconocimiento del entorno. Entonces les mostraré cómo funciona esto. La primera es la parte que hace tiempo lo que hace mucha gente, lo que hace tiempo lo que hace mucho tiempo lo que hace muchas personas ya han llevado mucho, noもちろyeron que algunas personas se han dibujado mucho. ¡Vamos a eso! ¡Vamos a lo que hacemos! ¡Vamos a los resultados! ¡Vamos a lo que hacemos aquí! ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! Listo, este es el programa, el está pensado para dispositivos con pantallas táctiles, la idea es que un dispositivo pequeño de cerca de 8 pulgadas pueda ser montado en un cuadro Tor y que por el otro lado tenga la funcionalidad de la pantalla táctil. Él está desarrollado para dos cosas, uno para que haya un modo de asistente y haya un modo de usuario. La idea de esto es que el asistente lo que hace es que introduce todos los datos necesarios, pone rutas que la persona del usuario que va a hacer, pone lugares preferenciales, pone temperaturas a las que no debe salir, climas a los que no debe salir y de esta manera va controlando y mejorando, aumentando la capacidad del sistema. Acá está la zona de mapas en donde se pase todas las rutas. Bueno, eso por este lado, pero vamos a pasar a lo otro. Bueno, nosotros hemos desarrollado con un Kinect, desafortunadamente mi computador no puedo mostrarlo porque realmente no me cumplió con lo que quería, la idea era mostrarlo, pero no se pudo. Lo que desarrollamos fue un sistema a partir de OpenCV que lo que nos permite es que en la gráfica de arriba va mirando la imagen y cuando veo puntos demasiado lejos lo que hace es que en la gráfica se vea un pico. De esta manera nosotros hemos podido desarrollar para que nuestro cuadrotor siga el pico y de esa manera determine su dirección a seguir. Él está obteniendo esos datos cada cinco segundos porque la idea es que la velocidad sea lenta. ¿Cuál es la idea? El usuario está acá, pues el usuario ciego y detrás está el cuadrotor encima, siguiéndolo mientras el Kinect va mirando todo el entorno y de esta manera va mirando por qué lados puede pasar. Como les digo, esto hace falta mucho desarrollo por dos cosas, uno el cuadrotor realmente produce mucho ruido, lo cual no sería muy bueno porque estas personas son más sensibles en esta parte y habría un detalle que es la parte de la audición, yo realmente no tengo mucho conocimiento de esto, pero pues eso está en desarrollo. Ya podemos hacer la demostración de lo que es el cuadrotor. Hemos usado ArduPilot y lo que nos permite esto, lo hemos montado con una serie de sensores que lo que nos permite es mirar todo y de esta manera nos permite ubicarlo de una manera mucho más precisa. En la parte de al lado pueden ver el mapa, lo que nos permite es desarrollar las rutas y de esta manera que él haga toda esa parte. Esto es aplicable para las dos cosas, tanto para la parte social como para la parte de seguridad. Se pueden hacer rutas y él de una manera autónoma va haciendo todo esto. El dispositivo es completamente autónomo y tiene la capacidad de hacerlo sin ningún otro tipo de componente. La cuestión es que acá he tenido problemas con la parte inalámbrica, pero la idea es mejorarlo poniéndole un computador como podría ser un Raspberry Pi que tiene un tamaño reducido y de esta manera funcionar mejor. Bueno, muchas gracias. Mil gracias José Gabriel. Bueno, vamos a llamar al segundo proyecto de Alfonso René Quintero de la UNAP. Por favor acercarse a presentarlo. Gracias. 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 Buenas tardes para todos, primero antes de empezar a exponer mi proyecto, quisiera agradecer a las directivas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, al doctor Omar Lerguerque, secretario de la STIC Santander, a Telebucaramanga y a Tecnoparque Nuevo Florida Blanca. El proyecto que le voy a presentar es titulado Prototipo de Robot Móvil para la Inspección y Limpieza al Interior de los Ductos de Aire Acondicionado. Mi nombre es René Quintero. Bueno, ¿por qué este robot se puede considerar un prototipo innovador? Las actividades de mantenimiento industrial, como lo son la inspección y la limpieza de los ductos de aire acondicionado, pues esta labor, hace que esta labor adopte unas medidas de seguridad por parte de los operarios. Ellos tienen que ser muy prevenidos en el cuanto de uso de lentes para la protección del polvo, lo mismo la utilización de tapabocas, tapoídos y también de una vestimenta especial para protegerse protegerse de la alergia en las pieles. El personal que lo realiza, pues lo realiza de manera manual, ellos son vulnerables a problemas visuales, respiratorios, gripes, infecciones, oído, garganta, debido a que estos ductos, por su condición climática y por su condición de humedad, climática y de luz, le permite que estos ductos se llenen de bacterias, de hongos y acumula mucho polvo. Bueno, ahí podemos ver en la imagen derecha mía, la acumulación de polvo al interior del ducto de ventilación, pues es una foto tomada por el robot. Y aquí a mano izquierda mía, pues vemos los operarios que ahí están haciendo esto a manera manual, ellos lo que hacen es, meten es un rodillo, este rodillo empieza a girar, si ellos lo hacen es como, lo van metiendo hasta donde llegue el ducto, no saben por dónde va el rodillo. Bueno, en artículos noticiosos tomados de vanguardia liberal salió un artículo, pues el consejo Bucaramanga lo sellaron durante 20 días, precisamente porque el ducto de aire acondicionado se dañó, ¿qué pasó?, este ducto se llenó de criadero de gatos, pero ellos no sabían de dónde, no sabían de dónde venían los olores hasta que tuvieron que desarmar, fueron piso por piso desarmando estos ductos para mirar a ver cuál fue el problema que estaba ocasionando estos malos olores. Lo mismo, otra noticia que salió en vanguardia liberal fue un gas tóxico que se proliferó también por los ductos, esto fue en Comeva, resulta que el personal que estaba instalando cuando los aires, los ductos, ellos dejaron una resina de fibra, entonces cuando prendieron los aires, la mezcla produjo un gas tóxico y esto hizo que cerraran por varios días de Comeva mientras desintoxicaban toda esa área del edificio. Bueno, ¿a dónde se quiere llegar con este proyecto?, que es como, yo veo como lo más importante, la idea es que los ductos normalmente no van a ser de superficies horizontales, entonces ¿qué pasa cuando el robot llega a una superficie vertical?, lo que queremos con este robot es que pase esa superficie logrando que pueda hacer su labor de inspección y limpieza, vale aclarar aquí que solamente tenemos la primera fase que es la labor de inspección y en la segunda fase vamos a adecuar el robot para que haga la limpieza él mismo. El paso 1, pues el robot viene en una superficie horizontal, el paso 2, el módulo 1, pues ya vemos que va por la superficie vertical, ¿cómo se adhiera el robot?, por el método vórtice, el método vórtice es un generador vórtice que tiene el interior, la parte inferior del robot que esto lo mantiene adherido a la superficie vertical, en el paso 3 ya el módulo 1 ha alcanzado la superficie superior del tubo y el módulo 2, pues lo vemos que va por la superficie vertical y en el paso 4, pues vemos que en el medio de los dos módulos tiene un bracito que es el cual el que le ayuda a subir, el módulo 1 ayuda a subir al módulo 2 y así puede él, puede él superar ese obstáculo. Ventajas al implementar el robot móvil a la industria. Primero, menos riesgo de accidente por parte del operario, ya el operario lo único que va a hacer es introducir el robot al ducto y el robot va a estar haciendo lo que es la labor de inspección y limpieza. Segundo, inspección FPV por medio de una cámara inalámbrica, First Person View, esto quiere decir que el operario se va a sentir como si él de verdad estuviera dentro del ducto, aparte de eso también él va en el proceso de inspección va a revisar si el ducto encuentra fallas por remaches, soldaduras o si tiene algún escape. Prevención de problemas visuales y enfermedades respiratorias, como lo había dicho anteriormente, como alergias, soles, gripes, infecciones de nariz, oídos, gargantas e incluso neumonía. Mayor rendimiento en el tiempo de limpieza y también va a tener una limpieza uniforme, ya que el operario va a saber realmente por dónde está pasando el robot y por dónde está limpio y por dónde hace falta volver otra vez a pasar para que el ducto quede totalmente limpio. Bueno, esto fue una experiencia que tuvimos en el día de ayer, estábamos probando el robot. Una foto que la hicimos en la parte de allá. Ah, bueno, y por último, pues, una pequeña información acerca del autor y de los directores del proyecto. Ahora voy a pasar a la demostración del prototipo. Gracias. 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 Sandra. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. ¿Quién presenta? Sandra o Gerson? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sandra Contreras, mi compañero Gerson Castro. Nuestro robot es explorador. Somos ingenieros mecatrónicos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con apoyo de Tecnoparque y patrocinados por Telebucaramanga. Bueno, nuestra justificación del proyecto es que diariamente miles de personas se exponen a peligros a peligros debido a la actividad que desempeñan. Más que todo nos referimos a los policías antiexplosivos, los bomberos o cualquier otra persona de rescate que exponga su vida en un terremoto o en una zona de desastre. Por estas razones se debe utilizar algún tipo de dispositivo que permita realizar estas labores, evitando el dolor de perder una vida humana. Nuestro objetivo general es construir un vehículo explorador acondicionado con un sistema mecatrónico que permita conocer en tiempo real la posición y orientación del móvil y, a su vez, que tenga la capacidad de entrar a lugares inseguros para nosotros. Nuestros objetivos específicos es adecuar un sistema de tracción del vehículo móvil para permitir el desplazamiento sobre tener los dos uniformes debido a su gran flexibilidad en el diseño mecánico y implementar la instrumentación que determine en tiempo real la posición y orientación del móvil. Nuestro requerimiento funcional es, el prototipo es una presentación básica a distintas aplicaciones que queremos con el mismo prototipo. Nuestra aplicación principal es el posicionamiento y la orientación. Realiza la lectura periódica de su orientación y posición respecto al terreno explorado. Bueno, debido a investigaciones anteriormente realizadas en robots exploradores y de todas las que existen en la actualidad, decidimos optar por este sistema mecánico ya que tiene un diseño muy flexible, es una máquina perfecta para escalar en terrenos rocosos, en terrenos desérticos, podemos observar su flexibilidad, lo que permite hacer. Tiene un mejor agarre en las llantas, es más fácil la comunicación entre este. Podemos observar acá detalladamente solo la plataforma mecánica. Bueno, nuestra ficha técnica, con la cual son las medidas del prototipo y la plataforma eléctrica, que ya mi compañero se las va a explicar. El objetivo de nosotros era controlar el robot explorador que sea totalmente autónomo. Entonces, uno de los sensores principales era la brújula. ¿La brújula qué me da? La brújula me da la orientación del vehículo, o sea, me da el norte. Entonces, yo ya sé cuál es el norte de mi vehículo. Entonces, el control era... Entonces, el otro sensor era el GPS. Con el GPS yo trato las trayectorias. Para la comunicación inalámbrica usábamos los ESVI. Esta es la tarjeta que nos permitió hacer todas estas uniones de sensores. Este es nuestro diagrama electrónico. Los dos sensores principales son la brújula y el GPS. Y la comunicación. Y el control sería, nosotros hacemos una interfaz con Arduino. La hacemos por medio de LabVIEW. LabVIEW es una interfaz que nos ayuda a establecer fácilmente con el microcontrolador Arduino. Entonces, el GPS. El GPS prácticamente tiene problemas debido a que él se conecta con 50 satélites. Entonces, deberíamos hacer... Se debe hacer una triangulación para tener la posición global del vehículo. Ese es uno de los inconvenientes que se han presentado debido a que, como hay muchos satélites y el tiempo en el cual se comunica, entonces, es como un acceso. Dale. Entonces, esas son experiencias con la comunicación del GPS. Las precisiones del GPS dependen de las variables, como son las de los satélites, la del tiempo, el tiempo de comunicación, y los obstáculos tales como los edificios y las montañas. Estos son datos del GPS, por lo menos podemos observar que caminaba diagonal y esos son los datos que nos da el GPS y entonces son errores y distancias muy largas. Aquí caminaba en una sola dirección y por lo menos obtenemos datos erróneos, como el que está abajo, y obtenemos pérdida de información. Entonces, ¿cuál era el objetivo de nosotros en la asignatura? Hacerle el control de posición, orientación al vehículo. La brújula como tal me permite hacer eso. Entonces, ¿yo qué le decía al robot? Yo le decía al robot, robot, yo sé su norte, quiero que vaya a 270 grados con respecto a su norte. Entonces, el robot me decía por qué lado irme. Si por este, o sea, el robot está así. El robot está en esta dirección, está a 90 grados de su norte. Entonces, yo le digo, vaya a 180, o sea, hacia este lado. ¿Por dónde es mejor irse? Por este lado, que da toda la vuelta, o por este lado, que es más sencillo. Entonces, nosotros aplicamos un control subgeno, en la cual nos permitía hacer eso, por medio de la interfaz en la View. Y esto es uno de los datos de práctica. Por lo menos, nuestro robot se encontraba a 350 grados con respecto al norte. Y nuestro set point estaba a 20 grados. Entonces, esa es la respuesta ante el sensor. Cuando hablamos de las aplicaciones, un robot explorador tiene muchísimas aplicaciones acá en nuestro país. El explorador nos ayudaría a entrar a estos lugares apestosos, lugares peligrosos, contaminados, en el cual podemos observar grietas, en las inundaciones, prevenir que se caigan los puentes, mirando las estructuras y diciendo, no, mira, acá hay una falla, por favor, corrijámosla, porque podría ocasionar un peligro mayor. Como habíamos hablado, un buscador mina, de minas antiexplosivas, antipersonas, con un sensor zoner ubicado en la parte posterior del robot, donde por medio de ondas puede captar los objetos que están aclavados en la tierra. Ya él capta cualquier tipo de material, metálico, plástico, pasta, etc. Y nos ayudaría a identificar qué está dentro de los terrenos, para saber si son minas y si estamos en peligro. La inspección táctica, podemos recorrer los lugares, mirar qué está pasando con la comunicación de la cámara. Y en zonas de desastre, buscar personas que estén en los escombros, debajo de diferentes materiales. Gracias. Esta es la comunicación, la de la interfaz Arduino LabVIEW, ella es la que me permite comunicarme con el robot como tal. En este momento tenemos que hacerla con el cable, ya que por la contaminación inalámbrica de redes Wi-Fi, no podemos comunicarnos perfectamente con el robot. Pero a continuación les mostraremos un video de las pruebas afuera. Este es el control, por lo menos nosotros le guiamos, le damos el set point. Nosotros le damos, por lo menos vaya al ángulo setenta y el robot tiene que corregir. Entonces, setenta iría hacia allá. Él me dice por qué lado mejor irse. El objetivo es volverlo totalmente autónomo. Setenta grados, entonces, él va corrigiendo, corrigiendo y corrige la posición y él me queda con respecto al ángulo que yo le di recto. Y este es un video de la demostración. Esta la realizamos ayer en la parte posterior de Cofere. Muchas gracias. Si, obviamente, estamos en la parte posterior de Cofere. Están en la parte posterior de Cofere. Bueno, mil gracias por esta presentación de este proyecto Rodo Explorador. Les voy pidiendo el favor al siguiente grupo de la UDI, John Albert Pérez, para que se acerque todo su equipo, por favor, y comience la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Pues es un gusto para el grupo de investigación en robótica, control y procesamiento de señal de la UDI, hacer la presentación de este robot autónomo, clasificador, aplicado a un sistema WMS, para control y administración de bodegas de carácter industrial y de acopio. Doy paso entonces al ingeniero John Albert, que nos va a hacer una breve presentación del equipo y la socialización del mismo. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros hemos realizado en este momento un robot totalmente autónomo, que es capaz de identificar las cajas y traerlas a unos estantes. Nosotros estamos hablando en este momento de WMS, Warehouse Management System, donde realmente la utilidad la podemos ver hoy en día con todo esto del TLC, que va a llegar más mercancía, van a llegar cajas, van a llegar contenedores, van a llegar muchos productos y tenemos que identificar a dónde llevarlos. Normalmente esta tarea la realizan las personas. Tienen que llevar inventarios, tienen que llevar controles, saber a dónde llegar. Si nosotros esto lo podemos poner en un robot, él puede hacer todo esto. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el tema? Vamos, ya como les acabo de mencionar, cuál es la problemática a enfrentar. Las metas planteadas entonces, cuál fue la propuesta que nosotros hicimos, cuáles son las partes para poder realizar este robot. Y por último, vamos a hacer una pequeña demostración. Bueno, entonces, como pueden ver, nosotros estamos poniendo una imagen muy significativa de una gran bodega donde hay muchas cajas, ¿sí? Normalmente, como les decía, esto lo hacen humanos y de pronto se puede tornar un poco tedioso, un poco desorganizado. Tenemos algunos problemas, como tiempo, por ejemplo, pérdida de mercancía, vencimiento de productos y problemas con inventarios. Entonces, ¿cuáles son nuestras metas? Desarrollar en este momento un prototipo, un prototipo que puede llegar a ser escalable, con la capacidad de identificar el producto, las cajas. En este momento, nosotros lo estamos simulando con una identificación de colores, pero esto se puede realizar también con muchos otros métodos. Vamos a implementar también la solución para el transporte de estas cajas, desde el punto de llegada, que ahorita lo estamos haciendo con una banda transportadora, hasta el punto de descarga, que podrían ser estantes, estivas, organizadores. Y, por último, documentar la experiencia y socializarla, que es lo que queríamos hacer acá en el Campus Party. Esto es un pequeño esquema que hemos realizado para demostrar un poquito qué es lo que va a hacer. Entonces, ustedes pueden ver el robot ubicado acá, al lado de la banda transportadora. Ahí es donde se va a ubicar, en un punto fijo, un cero, donde llegan las cajas, y él las toma, las identifica, y luego, viendo los colores que están debajo de los estantes, puede organizarlas según estos colores. Como les decía, esto es algo que puede mejorarse notablemente utilizando otras tecnologías. Una muy usada actualmente es el RFID, con el cual podemos identificar. También podríamos hacerlo de esa manera. Estas son las partes del prototipo más importantes. Tenemos una cámara que es con la que estamos revisando los colores de cada una de las cajas, y los colores de los estantes donde debe ser depositada. No es lo único que puede hacer la cámara. Otra cosa que podría hacer, sería reconocer formas. Es una cámara, realmente, que viene con varios servicios. Puede hacer seguimiento de color, seguimiento de objetos, recortar objetos. Entonces, serían otras posibilidades para identificar. Tenemos un brazo robótico. Es un brazo robótico comercial, como este, que es una plataforma educativa. También existen muchos, actualmente, para la industria, con diferentes aplicaciones, y que pueden soportar muchísimo más peso. Esto es una, como les decía, es un prototipo que puede llegar a ser escalable, porque todo esto se puede construir a mayor escala. Bueno, acá no se nota mucho, pero lo que tenemos es la cantidad de circuitos que estamos utilizando. Una de esas, por favor, vamos a mirar un poquito la anterior. Una de esas es la board que controla el brazo. Tenemos dos microcontroladores en las protoboards. Cabe resaltar que esto es totalmente hecho con herramientas educativas. No hemos invertido realmente para el prototipo como tal mucho, porque todo esto lo podemos encontrar en un laboratorio en la universidad. Casi cualquier universidad tiene brazos robóticos para que los estudiantes de electrónica puedan trabajar. Tienen motores, servomotores, tienen módulos como el que yo tengo aquí en las protoboards, que son módulos comerciales con free scale que pueden ser aplicados a una protoboards, para que todo lo que queramos lo podamos desarrollar fácilmente para después ampliarlo. Hay dos microcontroladores ahí. Uno está controlando la parte móvil y otro está controlando el brazo y la cámara. Realmente esta tarea la puede realizar un solo microcontrolador, pero en este caso lo hicimos con dos para tener otra de las ventajas que tiene este robot, y es que sea modular. Nosotros le podemos quitar toda la parte de encima y montarle otra cosa que sirva para otra aplicación. Igual el microcontrolador va a seguir funcionando de la misma forma y tiene todas las instrucciones necesarias para mover la plataforma. Acá ya tenemos un poco del prototipo como estaba antes de ponerle su cajita. Y este es el producto final. Bueno, los aspectos innovadores se los he estado diciendo pues mientras he estado dando esta pequeña charla. El impacto en el sector productivo, como les decía con la llegada ahora del TLC, se supone que el ingreso de mercancías y de cajas a los puertos va a ser mucho mayor. Se están abriendo en este momento en el país otras zonas francas, otras zonas libres de impuesto, donde va a llegar también mucha mercancía. Y tener un robot que sea capaz de identificar la mercancía y llevársela a cada uno de los posibles comercializadores, pues sería un aspecto bastante importante. Reduciría muchísimo el costo de personal. Habría más seguridad porque el robot no se va a poner a robarse la mercancía, a menos de que alguien lo haya hecho para eso. El movimiento omnidireccional que tiene la plataforma. Normalmente las bodegas o puntos de descarga son muy estrechos. A veces tiene que meterse por un lado donde solamente cabe el mismo aparato, el mismo robot. El hecho de que sea omnidireccional le permite moverse en líneas verticales u horizontales sin tener que girar su propia plataforma. Ahorita lo van a ver ya funcionando y se van a dar cuenta de esta clase de movimientos. Puede coger hacia cualquier sitio sin necesidad de hacerlo en más pasos. Lo escalable y lo modular también ya se los había estado diciendo. Podemos desarmarlo totalmente y aplicarle cualquier herramienta que pueda servir. Listo. Vamos entonces a mostrarles la presentación del robot. Como les decía, es totalmente autónomo. Uno de los requisitos que se exigían para el robot en este año acá en el Campus Party era que fuera totalmente autónomo. Los dos criterios más importantes eran la innovación y la autonomía. Acá podemos ver que el robot está haciendo todo totalmente solo. Nadie lo está controlando. Y es lo mismo que podría llegar a hacer si estuviese en un ambiente industrial, un ambiente de bodega, un ambiente de descarga. Combinos y tienen un ambiente industrial. ¿잖아? Bueno, acá realmente como el tiempo es muy corto, pues es posible que puedan ver solo una pequeña parte de lo que puede hacer el robot. En YouTube ya tenemos un video del robot realizando estas tareas, robot WMS, Warehouse Management System, UDI 2012. Quien quiera puede ingresar y puede ver también en otro ambiente donde estaba haciendo prácticamente lo mismo que estamos montando. Voy a darle la palabra un momento al ingeniero Sergio para que finalice la presentación. Bueno, gracias. Solo un comentario final. De pronto para todo el público no es posible observarlas, pero acá se encuentran unas láminas de colores como estaban en el slide que contenía el módulo de SketchUp, el esquema de SketchUp. Entonces, queríamos resaltar eso. Él de forma autónoma está haciendo esa detección, ya que desde el punto de vista frontal no se observan esas cinco láminas de color. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes por la participación en el Sport Road de Campus Party 2012. Quiero ya comenzar a invitar a Darío García con su proyecto Robi, precisamente para que se instale en la mesa y comience la presentación. Gracias. 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 Bueno, doy la palabra a Darío García. Bueno, muy buenas tardes. Esto es un proyecto que ha terminado en una expresión de emprenderismo. Ya hay una empresa que se está formando a raíz de este proyecto. Mi proyecto se llama Robi y es una plataforma autónoma educativa. El proyecto nació hace más o menos dos años y la empresa que se está formando se llama Inteligente Corp. Estamos siendo apoyados por la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, donde trabajo como docente en la parte de Mecatrónica. También el SENA nos está apoyando, Tecnoparque. Y obviamente Telebucaramanga, que nos ha dado este patrocinio para poder venir acá al Campus Par y a mostrar este robot. Bueno, vamos a empezar. El material es bastante, pero voy a tratar de resumirlo. ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto nace atendiendo la necesidad que tenemos en Colombia de que la tecnología llegue a la educación. Pero que llegue de verdad. No porque tenemos un video bin y computadores en un centro de estudios, en una escuela, tenemos tecnología. No. La tecnología, aparte de los artefactos, también implica los procesos, los procedimientos y los resultados que se puedan obtener a partir de ellos. En este caso, el gobierno ha sacado unos lineamientos muy claros. La guía número 30 del Ministerio de Educación Nacional refleja lo que queremos hacer. Países desarrollados ya han tomado esta iniciativa hace más de 40, 50 años y los resultados se han visto. Japón, Estados Unidos, Europa. Y nosotros pues debemos hacerlo ya de verdad. Vemos que en los colegios pues está la cátedra de tecnología, pero pues normalmente ponen al profesor de computación a que les den PINE. O que les den algo de Excel. O que les enseñan a hacer animaciones en Flash. Y definitivamente pues eso no es lo que se quiere. Entonces, siendo congruentes con estas iniciativas, nosotros lo que queremos es que la tecnología llegue a ser parte transversal de todas las áreas que hay en educación. Nosotros, que hemos tenido la fortuna de ser profesionales, creo que tenemos la responsabilidad de que la tecnología llegue a los centros educativos. ¿Para qué? Para que la gente se apropie y empiece a generar soluciones reales. Con el único objetivo de engrandecer nuestra sociedad y de tener mejor calidad de vida. Eso es lo que nosotros perseguimos. Muy bien, Roby empezó así. Un par de micromotores, un par de ruedas, un puente H, un microcontrolador. Y empezamos haciendo los jueguitos normales que se hacen como seguidores de línea. Como saltar, resolver laberintos, sortear obstáculos. Y fue evolucionando hasta el momento que hicimos este prototipo que ustedes están viendo sobre la mesa. Es una plataforma móvil autónoma, totalmente autónoma, programable. Y es un robot para que se aplique en actividades de aprendizaje, de programación, de tecnología, de física, de matemáticas, de todas las áreas. Y también para que se aplique en la parte de investigación. Es una herramienta para generar nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje. Que el aprendizaje de la física no sea aburrido. Que sea donde los estudiantes por ellos mismos se interesen en avanzar, en seguir. Para eso hemos desarrollado el robot que ustedes están viendo sobre la mesa. Que ya es el tercer prototipo. Y lo hemos probado en estudiantes. Acá hay una lista de todas las cosas que hemos detectado que podemos realizar con este robot. Promover la inteligencia, el trabajo grupal. Las competencias no solo tecnológicas, porque lo que Colombia está pidiendo a gritos, es competencias del saber ser. Saber trabajar en grupo, que somos realmente bajos en esa competencia de poder trabajar en grupo de manera sociable. De ser responsables, de entregar tareas a tiempo. De saber que el equivocarse en los niños es una opción. Y que podemos utilizar el borrador y volver a empezar. Todas estas cosas, tenemos un equipo de pedagogos que nos está ayudando con todas estas cosas de competencias y la parte integral de la formación. Lo que nosotros queremos con este proyecto es formar mejores colombianos. Que sean generadores de soluciones, pero para qué, no para hacer solamente plata o para competir o para mostrarlas. Sino de verdad que se reflejen en nuestra sociedad para tener mejor calidad de vida. Yo creo que ya es hora que nosotros nos pongamos serios en esto, para llevar la tecnología a que sea una herramienta para generar mejor calidad de vida. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Rápidamente. Roby, hemos generado un aplicativo software en la plataforma Delphi. Donde tenemos varias interfaces de usuario dependiendo la edad. Entonces tenemos por lo menos esta interfaz que es con diagramas de bloque. Donde los niños van a aprender a programar jugando. Pero respetando las normas de programación básicas de C, por ejemplo. O sea que aquí los estudiantes si van a aprender un lenguaje de programación universal jugando. Hay otras plataformas, pero tienen su propio lenguaje de programación y utilizan sus propias normas. Lo cual pues limita la capacidad del aprendiz. En este caso, se respetan las normas básicas de programación. El estudiante lo que hace es desarrollar su software, conectar a Roby mediante un cable USB e inmediatamente transfiere el código al microcontrolador que tiene Roby. Un PIC 18F 4550. Y el robot ejecuta la tarea de manera autónoma totalmente. En este caso, nosotros hemos desarrollado un compilador que me lee los bloques en Delphi, me los compila y me los pasa a una versión de CSS para poder programar in circuit el microcontrolador. Aquí hay una pequeña muestra de las tareas que se puede generar. Y Roby tiene conexión puro USB. Tenemos tres sensores de proximidad que los vemos acá en la parte delantera. Tenemos dos sensores de línea. Tenemos las ruedas independientes para tracción diferencial con dos micromotores de corriente directa. Funciona con una batería de celular, 3.7 voltios. Tenemos también un sensor de luz. En la parte de adelante tenemos los indicadores LED. Tenemos sensor de carga de batería. Y tenemos sensor de temperatura. El estudiante puede tomar estos sensores y hacer lo que su imaginación bien le genere. Entonces vamos a ver. Aquí hay más aplicaciones. Ya les voy a hacer una demostración. Seguidor de línea, sumo, sortear obstáculos, no salirse de la línea, cuidar la zona. Bueno, una cantidad de juegos que los estudiantes pueden hacer de manera rápida. Aquí hay unas pruebas que hemos hecho con varios estudiantes de colegios en Bucaramanga. El Goyavier y otros colegios. Y queremos hacer una campaña social para llevar este robot a colegios que no tengan los medios económicos para poder hacer demostraciones allí. Y enseñarles a programar y que lo puedan utilizar y jugar con él. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ya les voy a hacer la demostración. Dios los bendiga. Y la gloria siempre es de mi Señor Jesucristo que me ayuda para seguir. Bueno, por aquí tenemos el aplicativo que hemos desarrollado para niños entre 9 y 15 años. Entonces el aplicativo aquí tiene la parte donde manejamos todo lo que son los actuadores, las acciones. Entonces tenemos las luces, podemos colocar las luces y podemos encender las delanteras, cambiarlas, apagarlas, que no cambien, que se queden como estaban. Podemos incluso colocar un comentario acá. Entonces luces delanteras, por ejemplo. Cuando pasemos el cursor por encima, pues nosotros vamos a saber qué es lo que estamos haciendo. Las encendemos. Bueno, muy bien. Tenemos también la parte de tracción. Entonces ahí están los dos motores y el estudiante puede darle más velocidad a un motor. Que al otro. Para que haga una curva. Incluso para que vaya hacia atrás. O para que gire sobre su propio eje. También tenemos pausas en tiempo. Mil milisegundos, por ejemplo. Y le colocamos su comentario. Y también tenemos La parte de la música. Generación de sonidos. Entonces acá el estudiante tiene todas las notas. Re, las octavas. Y puede generar toda una canción, si quiere, con Robby. Ahorita pues lo van a escuchar. Tiene pues algunos sonidos muy básicos. Perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración con algunos programas que ya tenemos. Aquí tenemos los ciclos, por ejemplo, for. Mientras que. Podemos hacer comparaciones aritméticas de variables. Podemos preguntar por algún sensor. Mire, por ejemplo, el sensor de luz. Preguntamos si está menor o igual a un valor. Entonces le decimos que haga tal cosa. Ahí le decimos si sí, pues hace tal cosa. Por ejemplo, tracción. Si no, pues se va para otra opción. Tenemos también los tipos de líneas. Para seguir líneas. Ahí tenemos si la una es blanca, la otra es negra. Bueno. Todas las opciones de programación. Guardando la estructura de C en lo que son diagramas de flujos. Por acá tengo una demostración. Este es el software que hemos diseñado ya para edades más avanzadas. Vamos a abrir. Por ejemplo, acá hay una para seguir línea. Seguidor de línea. Entonces ahí venimos y preguntamos por la línea. Si ambas son negras, le pedimos al robot que encienda unas luces, pero que vaya derecho. Si ambas son una blanca y una negra, quiere decir que se salió por el lado derecho, sale por la derecha. Entonces le pedimos al robot que se meta nuevamente a la línea. Y por acá tenemos, si se salió por la izquierda, le pedimos al robot por acá abajo que se meta hacia la derecha. Vamos a probar esto. Está programado para ello. Entonces es muy rápido. Ya se le transfirió el programa a Roby. Vamos a probarlo en el seguidor de línea. Y ahí tenemos la aplicación de seguidor de línea. Rápidamente voy a hacer otro. No me demoro ni 30 segundos. Este es un software para sacar objetos. Yo le coloco unos objetos dentro de la línea Roby. Roby los va a detectar y los va a sacar. Como ustedes ven, son diagramas de flujos. Vamos a programarlo nuevamente. Vamos a programarlo nuevamente. Aquí está el ícono. Dice que la respuesta de Roby no es válida. Dice que se ha programado correctamente Roby. Esta es la última demostración. Detecta los obstáculos y los va sacando. Sin él salirse de la zona. Estos programas lo han desarrollado niños. Y pues con obviamente la orientación que nosotros le estamos dando. Muchísimas gracias por escucharme. Dios los bendiga. Darío, mil gracias por traer este gran proyecto a campus. Llamo a continuación para que se prepare Raúl Cadena con el proyecto CAS. Por favor que se acerquen. Raúl. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Raúl Hernando Cadena. Pertenezco al grupo de electrónica y robótica aplicada de la Universidad Industrial de Santander. El grupo ERA. Bueno, en el día de hoy, más que traer diapositivas y mostrar de lo que es capaz este pequeño amiguito. Es mostrarle algo de lo que hemos desarrollado orientado hacia el área de investigación. Pero no formalmente como estamos acostumbrados, que los papers, que las publicaciones. Sino algo más que sea más llamativo para la gente. Que no le gusta tanto la parte así de documentación y esas cosas. De que tengo que hacer un texto y esas cosas. Sino que podamos subirlos al internet de manera más sencilla. Como pueden ser videos o participaciones como son aquí en Campus Party. Bueno, este robot se llama el robot CAS. Es un robot diseñado. Principalmente sigue línea. Como lo puede hacer cualquier robot básico. Sigue línea. Luego de unos meses, ya recoge bolitas. Dos meses más tarde, está concursando en la Universidad de Pamplona. Y gana un primer puesto en un laberinto. Desde el 2007, tenemos este carro. Y hemos venido avanzando, haciéndole muchas reformas. La última reforma que le hicimos, fue este pequeño ventilador acá. Alguien puede decir, uy, no, ese tiene un ventilador. Eso se debe calentar con un barraco. No, no se calienta. ¿Para qué era? Los amigos de la UDI, hicieron un concurso hace algunos meses. En donde tocaba apagar una vela. Simular un incendio. Entonces, nosotros acoplamos un pequeño ventilador para apagar la vela. Bueno, esas son, digamos, la cháchara básica de lo que es este robot. ¿Qué es capaz? Y, sobre todo, ¿qué no es capaz de hacer? Generalmente, en estas presentaciones, todo el mundo se preocupa. Ay, que mi robot se va a dañar. Que se va a salir de la línea. Que no va a ser la rutina que yo duré toda la semana cuadrando. No, este robot tiene la ventaja que durante tanto tiempo que lo hemos trabajado, les haremos toda la mayoría de falencias y, sobre todo, sus puntos fuertes. Entonces, puntos fuertes. Entonces, tenemos, por ejemplo, este robot es capaz de seguir línea no solamente negra, sino blanca, sino blanca. Entonces, aquí tengo un pedacito de cinta blanca. Lo acabé de probar allá en tapete negro. Voy a colocarlo sobre el tapete azul y vamos a ver qué sucede con nuestro robot. Bueno, para la mayoría de los que ya han trabajado con robots seguidores de línea, saben que la línea siempre debe tener un contraste. Sea blanco con negro o negro con blanco. Entonces, vamos a probarlo. Y al parecer, creo que cogió la línea o más o menos la cogió. Más o menos la cogió. Bueno, eso no pasa nada. Bueno, dentro de las facilidades de este robot, puede recoger bolas. No sé, de pronto dijo, no, eso bolitas de tenis para el campo. O sea, la cancha de tenis no me sirve. Que coja fruticas, granadillas también. Coge todo lo que ustedes quieran ponerle. Le pueden colocar latas de gaseosa, todo lo que quieran. Ahora, no funcionó sobre línea blanca por el fondo muy clarito. No importa. Si me facilitas la cinta negra, por favor. Yo la tengo, yo la tengo. Vamos a ponerla a andar sobre la mesa. La mesa es un color clarito. Entonces, tengo dos cintas, blanca y negra. Respecto a la programación. Bueno, este robot tiene un microcontrolador Friske. No tiene Arduino. ¿Por qué no tiene Arduino? Porque Arduino es una plataforma, por así decirlo, para iniciarse en el área de robótica. Si uno quiere tener un sistema bastante robusto, debe migrar hacia otras plataformas que le ofrezcan esas robustez. Y sobre todo, la flexibilidad a la hora de implementar programas de mayor capacidad. Tengo mi programa, yo programo en Code Warrior basado en Windows. También lo hay en Linux. Vamos a ponerlo a seguir línea negra. Buscamos por acá, donde está seguir línea. Como ven, solo sigue línea. Entonces, la diferencia es el contraste. Entonces, simplemente lo que hacemos es cambiar menor o igual, para invertir el contraste en nuestra pequeña función. Listo. Listo. La programadora. La programadora la diseñamos nosotros. Está metida en una cajita de una SD. El cable mágico de programación. ¿Ya? No, no, no. Ya. 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 Ahí estamos programando nuestro robot. Cargamos nuestra rutinita. Ya. Lo desconectamos. Vamos a ver si no me hace quedar mal. Sí, me hizo quedar mal. Bueno. Él puede seguir ahí en la línea, creo. Bueno, veámoslo solito. Vamos a ponerle la otra bola amarilla. Y él puede seguir recogiendo bolas las veces que quiera. Ahora, alguien puede decir, ah, qué bobo, solo recoge bolas de tenis. No, sí, solo recoge bolas de tenis. ¿Por qué? Los sensores que se utilizan generalmente tienen cierta sensibilidad de color. Como ven, no la coge. Porque el sensor la ve muy cerquita. Eso es algo que hay que tener en cuenta cuando uno diseña robots. No solamente que me sirva cuando ya está completo el sistema, sino también las cosas que no puede hacer. Es más, yo creo, soy de las personas que creo que es más importante saber qué no puede hacer nuestro robot que lo que es capaz de hacer. ¿Por qué? Porque cuando se presentan imprevistos, yo los puedo solucionar fácilmente y sin mayor complicación. Y pues que voy a estar, de cierta manera, más relajado a la hora de hacer una presentación como esta o estar en un concurso. Bueno, ¿dónde pueden encontrar información completa o detallada sobre este robot? Entonces, la pueden encontrar en OpenCV, no. ¿La encuentran? Oh, no tengo internet. Ah, Campus Party. Regálenme un cablecito. Gracias. Qué pena contigo. ¿Listo? ¿Ya? Como ven, somos colaboradores también de Campus Party y retransmitimos lo que aquí se ve en Campus Party. Entonces, nuestra página web, grupoera.com.co Sí, bueno, ahí estoy yo. Esto, mi correo, por si me quieren contactar, mis áreas de especialización son sistemas embebidos, robótica y control. Mi correo es rcadena arroba era.vis.edu.co para las personas que quieran contactar o averiguar algo sobre esto y muchas otras plataformas que tenemos acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por prestarme su atención y a Campus Party y a Carlos. Bueno, muchas gracias. Raúl, mi gracias por la presentación del proyecto del robot CAS. Quiero invitar a Víctor Manuel Rojas de la UNAP para que presente su proyecto. Sí. Gracias. 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 Buenas tardes, primero que todo quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialmente al profesor Hernán González y a Tecnoparque Nuevo Florella Blanca, en especial al instructor Nicolás Rincón, que apoyaron de una u otra manera el desarrollo de este proyecto y otros. Este proyecto fue la primera fase de otro más grande y al final de la presentación mostraremos de dónde provino este proyecto. Entonces, el proyecto lo denominamos como simulador universal. Bueno, la motivación del proyecto grande y de donde surgió este fue de la transferencia de carga que se realiza en los puertos y entre barcos que llevan gran cantidad de contenedores. La motivación, pues aquí como tenemos, dice que los puertos marítimos tienen un papel fundamental en el desarrollo de las operaciones comerciales en Colombia. actualmente, más del 90% de las exportaciones e importaciones que realiza el país se efectúa por esta vía. es una necesidad para la economía del país obtener lo más pronto nuevas tecnologías al considerar la posición clave que tiene el país en el continente. Existe demanda para el diseño de grúas más seguras y más rápidas en la transferencia de cargas debido a que las cargas suspendidas presentan un movimiento de péndulo incontrolado el cual pone en peligro al personal operativo y a la frecuente frágil carga que se transporta. Bueno, en sí, esta fue la motivación que nos hizo realizar los proyectos que vamos a mostrar. Bueno, ¿qué existe? Actualmente se cuenta en el mercado con la plataforma Steward, la cual consta de seis pistones, como podemos observar, pero estos pistones son neumáticos, entonces cuesta con dos bases y doce juntas, doce juntas y seis pistones neumáticos. ¿Para qué aplicaciones se puede utilizar la plataforma Steward? Como kit educativo, para aplicaciones como juegos, podemos observar un ejemplo del juego que está allá en la entrada, simulador de automóviles, simulador de barcos en marea, simulador de vuelo, se puede utilizar por ejemplo en la fuerza aérea o cualquier avión comercial antes de que un piloto entre a manejar un avión como tal, pues primero aprenda más o menos cómo es el manejo. Simulador para entrenamiento de manejo de grúas, simulador de terremotos. Bueno, ustedes se dirán, ¿esto qué tiene que ver con las grúas y con la transferencia de carga? Bueno, como proyecto mayor se realizó una grúa que me permitiera tener una estabilización de la carga en la transferencia, y más si se realizara estas operaciones on offshore, sin la necesidad de que el barco llegara a puerto. Pero para poder montar esa grúa, sin la necesidad de hacer todos los estudios y todas las operaciones en mar, se necesitaba simular y operar todas las condiciones que se generan en el mar en tierra. Entonces, por medio de este diseño de plataforma steward, nosotros pretendimos realizar la simulación del movimiento de los barcos en el mar. Bueno, ahí se muestran unas aplicaciones, pero que se realizan por medio de este tipo de plataforma steward que se usa por pistones. ¿Qué innovamos nosotros y qué cambiamos en ese diseño? Bueno, el diseño, lo que se cambió fue que en la plataforma steward normalmente se utilizan pistones neumáticos, nosotros estamos utilizando seis servomotores digitales, los cuales nos ayudan, o sea, la diferencia es que con el sistema neumático sale más costoso, ya sea por los materiales o por adquisición del aire. Un cambio con la parte eléctrica, mucho más fácil conseguir parte eléctrica y es menos costoso. Como ya le dije, el costo de los elementos es más alto en la parte neumática que la parte eléctrica. Y las plataformas convencionales tienen los sistemas neumáticos a presión. Nosotros estamos utilizando seis servomotores, con los cuales generamos seis grados de libertad, ya sean tres rotaciones en los tres ejes, X, Y, Z o tres traslaciones. Bueno, una parte del desarrollo de la ingeniería se necesita, antes de implementar un diseño, realizar las simulaciones necesarias. Nosotros realizamos una simulación de la transferencia de carga y del funcionamiento de una grúa, siguiendo un modelamiento rígido, riguroso, que después se comprobó para ver si era de acuerdo a la realidad de una transferencia. Bueno, aquí se puede ver. Para ver, nosotros programamos unos movimientos simples para que ustedes pudieran divisar y mirar que sí se puede realizar los seres a la libertad. Puesto que realizamos una traslación que va por toda la vertical, se realizó traslaciones con rotaciones en diferentes sentidos y se realizó una rotación sobre su propio eje. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Aparte de las muchas aplicaciones que puede tener esto, poder crear, innovar en el país, nuevas tecnologías que nos permitan ayudar a la economía del país. Puesto que ahora es una necesidad más con el TLC, que van a llegar más importaciones, vamos a exportar más. Y se necesita que nosotros realicemos transferencias más rápidas y que podemos acatar con la demanda que va a llegar al país. Entonces, la idea es implementar esta plataforma a gran escala para poder desarrollar la grúa que ya nosotros diseñamos. Entonces, a continuación voy a poner una pequeña simulación más o menos de cómo sería la transferencia. Esta simulación se realizó por medio del programa MATLAB, por medio de la realidad virtual. Son esto en Simulink, se pueden realizar simulaciones con la cual ya podemos acercarnos un poco más a la realidad. Gracias. 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 Pues al parecer se acabó el tiempo y pues el computador como que no ayudó mucho. Pero, muchas gracias. Gracias a ustedes por participar en Expo Robots de Campus Party 2012. Voy a llamar a continuación a John Sebastián Ferro con su proyecto, por favor, para que sea mostrado en Expo Robots. Gracias. 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 ¡Listo! Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Ferro, soy candidato a Ingeniero Electrónico de la Universidad Tecnológica de Pereira y soy talento de Tecnoparque Sena Pereira. Hoy les vengo a mostrar un proyecto y yo creo que muchos nos hemos planteado cómo sería interesante que solamente con ver un objeto, ese objeto se acercara a nosotros o ese objeto, en caso de ser una máquina, realizar alguna tarea. Pero hasta qué punto eso puede llegar a ser posible. Veamos un poco. Las máquinas son la extensión de nuestra capacidad o de nuestros sentidos esto lo podemos ver, por ejemplo, en los automóviles. Nosotros nos podemos desplazar mediante nuestras piernas pero si lo queremos hacer mucho más rápido y llegar mucho más lejos entonces tenemos las máquinas como los automóviles, las motocicletas, los aviones o, por ejemplo, si necesito hacer cálculos matemáticos muy rápidos pues entonces tengo el computador. Así que podríamos decir que las máquinas son la extensión de nuestro cuerpo en su funcionalidad o en sus sentidos. Pero entonces, ¿cuál es la forma en la que interactuamos con estas máquinas? Generalmente lo hacemos por medio de nuestras extremidades ya sean superiores o inferiores. Cuando vamos a manejar un computador lo hacemos con nuestras manos para el teclado, para el mouse y cuando vamos a manejar, por ejemplo, un vehículo utilizamos nuestros pies para acelerar y para conducir nuestras manos. Pero entonces, ¿por qué siempre nuestras extremidades y por qué no otras formas? ¿Por qué no utilizar canales alternativos que me permitan establecer una interacción con la máquina? y que quizás tengan otras virtudes. Entonces, se plantea utilizar el movimiento de los ojos para ello. Disculpen un error técnico. Gracias. 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 Bueno, en este momento se acaba de cambiar la resolución de la pantalla para poder que tengamos el streaming. Como les iba diciendo, entonces, se plantea la alternativa de controlar dispositivos con la mirada. Entonces, esto nos ofrece ciertas virtudes. Por ejemplo, los ojos son nuestro órgano más preciso y más rápido, el que tiene la reacción más rápida. Por ejemplo, cuando estamos nosotros navegando en un computador vemos que nosotros queremos dar clic en algún botón pero antes de dar clic en algún botón nosotros ya lo hemos mirado y de pronto, medio segundo después o un segundo después movimos el puntero hacia allá. O sea que es mucho más rápido establecer una comunicación con los ojos que con algún músculo del cuerpo. Tenemos una reacción mucho más rápida. ¿Qué otras aplicaciones? Por ejemplo, como tenemos un órgano tan preciso que son los ojos, podríamos utilizarlo en operaciones quirúrgicas en donde es tan necesario, tan vital, el ser muy exactos en el corte que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, las cirugías teleoperadas lo podríamos implementar. O por ejemplo, cuando nosotros estamos realizando alguna labor y tenemos ocupadas ya nuestras dos manos y necesitamos como que una tercera mano podríamos implementar un brazo robótico y controlarlo simplemente con la mirada y así podríamos facilitar algunas tareas. Pero hay otras aplicaciones mucho más interesantes. Resulta que nuestras invenciones, las máquinas, la tecnología en general nosotros las hemos desarrollado para hacer más fácil nuestra vida. Pero qué más interesante que hacerle más fácil la vida a esas personas que tienen dificultades como son los discapacitados. Pues es muy importante hacer aplicaciones para ellos. Entonces resulta que algunos de estos discapacitados tienen discapacidad severa de locomoción y por ejemplo, han perdido sus extremidades o por algún problema neurológico pierden el control de ellas. Ya sea total o que no lo pueden hacer de manera precisa. Entonces estas personas no podrían interactuar con algunas máquinas, con la mayoría. Pero entonces estamos excluyendo a estas personas totalmente de la sociedad y más en este mundo que nos estamos moviendo por medio de la tecnología casi que para todo. Así que dentro de estas enfermedades leí sobre la arteriosclerosis lateral mitotrófica y resulta que en esta enfermedad el control de los músculos se va perdiendo de manera progresiva. Y empiezan con las piernas, las manos y por último los músculos del cuello. Y lo curioso de esta enfermedad es que los últimos músculos que se pierden son los de los ojos y en ocasiones ni siquiera se llegan a perder. Así que esto hace mucho más interesante los ojos para utilizarlos como una interfaz de máquina. El proyecto entonces consiste en un robot que aunque no es aparentemente similar a una silla de ruedas si lo es en cuanto a su funcionalidad. Entonces vamos a ver un poco de ello. Vemos entonces el desarrollo del proyecto consiste entonces en una interfaz de máquina que está dividida en un dispositivo de adquisición en una sección que en este caso tenemos doble que es mediante un computador que hacemos visión artificial y posteriormente convertimos los comandos expresados por los ojos en comandos que entiendan la máquina a la que queremos operar. Entonces este es el robot que simula una silla de ruedas pero entonces no sería interesante simplemente una silla de ruedas eléctrica sino que también velara por la seguridad del usuario. Entonces por ejemplo si esta persona le dice a la silla de ruedas avance pero encuentra una pared entonces la idea es que evite esa colisión o que por ejemplo vaya desplazándose por su casa y encuentre unas escaleras entonces de pronto la persona con discapacidad no las alcanza a ver. Entonces la idea es que la silla de ruedas tenga sensores para que identifique esos abismos y evite el accidente de esta persona además pues que algunas luces y sonidos de alerta que le ayuden a hacer más sencilla el desplazamiento en determinada área. El dispositivo de adquisición pues de nada nos sirve tener un dispositivo desarrollado quizás en Colombia si nuestras personas con el estado económico que tenemos no lo pueden adquirir. Entonces la idea es que sea una interfaz muy económica que sea de bajo costo y por ello entonces se han utilizado elementos que no son muy costosos y que sus prestaciones no son exageradas. Entonces aquí tenemos unas gafas adaptadas para este propósito y tenemos una minicámara en la figura izquierda tenemos una minicámara que es de transmisión inalámbrica esta minicámara filma la imagen del ojo y la transmite al computador en donde aquí se convierte en un formato digital de video y posteriormente la recibe la recibe el sistema de visión artificial. ¿Qué es lo que hace el sistema de visión artificial? Recibe la imagen la convierte a escala de grises porque necesitamos un costo computacional muy bajo porque esto la idea es hacerlo muy económico así que la idea es procesar con un netbook o con un computador muy económico o quizás un computador embebido a término futuro y entonces lo que se hace es que simplemente se hace un difuminado se hace un suavizado de la imagen se utiliza un operador CANI para detección de bordes y posteriormente se hace una detección de círculos por medio de la transformada de HOG. Estos procedimientos son de bajo consumo de máquina así que cumple con lo que les comentaba ahorita. Entonces posterior a esto aquí podemos ver otra imagen similar entonces ¿cómo es que se interpretan los comandos? Dele a avanzar por favor. Entonces cuando qué pena no se alcanza a ver bien por la resolución de la pantalla pero la idea es que los círculos reconocidos del ojo tienen un radio y tienen unas coordenadas dependiendo de esas coordenadas entonces la máquina va a entender que el ojo se movió hacia la izquierda hacia la derecha arriba o abajo y entonces vamos a tener unos comandos preestablecidos entonces que por ejemplo yo miro hacia la izquierda y la silla de ruedas va a girar hacia la izquierda hacia arriba y va a avanzar un poco la silla de ruedas y así sucesivamente. Entonces pues aquí vamos a ver entonces ya una prueba tenemos el modelo aunque el prototipo no está totalmente terminado está en un 80% 90% y las funciones que están calibradas en este momento son giro y avanzar no tenemos retroceder solamente tres freno giro y avanzar ya vamos a ver aquí un ejemplo ¿cómo? ¿el monitor? ¿ya? vamos a inicialmente el programa realiza una calibración de acuerdo a la parte central que la persona diga para el ojo o que haga con su ojo entonces aquí vemos como podemos interactuar con el robot entonces vamos a tratar de avanzar vemos que el robot avanza si llegase a encontrar vamos a avanzar por favor un obstáculo entonces la idea es de que el robot pare ahí encontró un obstáculo y ahí por ejemplo él no puede avanzar entonces la idea es girar ya no va a avanzar más de ahí para evitar las colisiones y evitar que la persona se accidente ese es entonces el proyecto muchas gracias por su atención mil gracias por la presentación bueno Edwin Martínez ¿se encuentra acá en la sala? que no lo he visto sí bueno nosotros vamos a presentar el proyecto de Edwin Martínez ya es por favor por favor de ser carse que no lo he visto que no lo he visto que no lo he visto no lo he visto que no lo he visto que no lo he visto no lo he visto y ¡sabil a la sala! y ¡sabil a la sala! Gracias. Un par de minutos de paciencia, un problema técnico acá. Gracias. 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 Buenas. 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 Buenas tardes a todos. Mi nombre es Evin Fabián Martínez. Soy tecnólogo en electrónica del SENA, CIMI, la regional Santander. Y soy talento de Tecnoparque Nuevo Floralía Blanca. Bueno, ¿en qué consiste mi proyecto? Mi proyecto consiste en un dispositivo que lo he denominado Solar Arduino. ¿Por qué Solar Arduino? Porque consiste en dos paneles solares de energía renovable controlada por medio de una tarjeta llamada Arduino. ¿En qué consiste? Consiste en un seguidor solar, el cual es un dispositivo mecatónico capaz de orientar los paneles solares de forma de que estos autónomamente permanezcan aproximadamente perpendiculares a los rayos del SOR, para así aprovechar al máximo los rayos ultravioleta que nos proporcionan el SOR para así convertirlo en el cual quiero llegar a ser un cargador de baterías de equipos de telecomunicaciones de las fuerzas militares. ¿Su funcionalidad? Primordialmente funciona por medio de fotoceldas en las cuales he posicionado en los cuatro puntos o ejes verticales de las coordenadas que me van a dar la posición en la cual los rayos me están incidiendo sobre mayor alcance. A medida que cada fotocelda me sense el rayo ultravioleta que me está produciendo el sol, él me va a hacer por medio de dos microservos, me va a controlar el posicionamiento de los paneles solares para así obtener, como anteriormente lo dije, la energía máxima requerida para así que sea un dispositivo autónomo. ¿Cuál es mi propósito y por qué estoy participando aquí en este evento? Mi propósito con mi dispositivo mecatrónico o electrónico es brindarle un propósito que es crear un cargador solar portátil para carga de equipos de telecomunicaciones de las fuerzas militares en terreno y para así tener un mejor aprovechamiento de la energía solar, el cual es lo que primordialmente y actualmente estamos buscando en la parte de renovación y energías alternativas. ¿Por qué mi motivo de que sea para las fuerzas militares? Debido a una pequeña encuesta que hice en la quinta brigada, gracias a ellos, me propusieron una pequeña duda que ellos tenían. Que cuando ellos estaban en terreno, sus dispositivos de telecomunicaciones no podían estar prácticamente descargados. ¿Qué incidía en eso? De que ellos no podían hacer un relevo, como se dice en pocas palabras, de baterías. ¿Por qué? Porque eso genera muchos costos en la parte de envío, que sería por helicóptero por el consumo de combustible. Entonces ellos no podían hacer eso, les tenían que esperar un relevo que es de comisión de comida, de personal, hasta que les pueda brindar ese apoyo. ¿Por qué mi dispositivo? Pues mi dispositivo es algo innovador, primero que todo. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando la energía alternativa. Estoy aprovechando una energía alternativa que es la energía solar fotovoltaica y le estoy innovando un producto, no solamente para las fuerzas militares, primero que todo. Pues yo voy encaminado hacia eso. ¿Pero también por qué? Porque estoy tratando de diseñar un producto con un punto innovador, que es el posicionamiento solar. El cual me va, en cualquier lugar y en cualquier sitio, él va a ser capaz de poder cargar cualquier dispositivo. No solamente las fuerzas militares, también piense en la parte rural. ¿Por qué? Porque digamos que un campesino que esté en el campo que no tenga asequible un dispositivo de toma corriente, que lo podemos decir en pocas palabras, para una carga ya sea de un radio, de un teléfono celular, que tenga que con urgencia comunicarse por qué no tener un dispositivo de estos, que lo pueda cargar, sea fácil, asequible y de un gran tamaño considerable. Y que no va a tener ningún margen de error. El cual es capaz de proporcionar cargas hacia cualquier batería, batería de litio, batería de níquel cadmio y cualquier especie de batería. Entonces, por eso vengo a participar. Primero que todo, porque mi proyecto es un proyecto innovador y porque estoy aprovechando las energías alternativas, que es lo más importante que tenemos que recurrir hacia el medio ambiente. Gracias. Mil gracias. Quiero agradecer a todos los participantes. Los proyectos fueron excelentes. El jurado se reunirá y el veredicto lo haremos el sábado a las 9 de la noche en el cierre de área, en el área de ciencia, cuando cerremos el área de robótica en Campus Party 2012. Gracias a todos por asistir el día de hoy a estas presentaciones.